Amor, te llamaré después. Un segundo, despídete de papi. No, me están pidiendo que regrese, cielo. Te llamo después. ¿Derek? ¿Derek? ¿Era Sharon? Es fácil saber por la expresión de tu rostro cuando estás hablando con ella. ¿Cómo supiste que vendría? ¿Qué sucede? ¿No te complace verme? ¡No! Me complace verte. ¿Qué haces aquí? Dijiste que jamás perjudicarías tu trabajo. Y por eso renuncié, para que estuviéramos juntos. Me malinterpretaste. Estoy casado, felizmente casado. Jamás existirá aún nosotros juntos. ¡Jamás! Te preocupa lo que Joe y Ben puedan decir. Te diré lo que pensarán, creerán que lo acordamos. Y así fue. ¿De qué estás hablando? Entiendo lo que haces. Uno de los dos debe actuar y creo que debo ser yo. Así que ve y despídete de tus amigos y te espero en mi cuarto el 6-10. No iré a tu cuarto. ¿Quieres que vaya al tuyo? Estás loca, necesitas ayuda. No sé. Ayúdame, Derek. Aléjate de mí. ¿Saron? ¿Saron? Sí, Ben. Oye, ¿te irás a descansar? No, voy para allá. Ben, de es temprano. Vamos a mi cuarto a terminar con el minibar y cargar todo a Joe. No, yo no puedo. Ese último trago me dejó aturdido. De acuerdo, Ebrio. No lo olvides. A las 9 de la mañana en el Salón Tifari es la gran reunión de Joe con las tropas. Sí. A las 9. ¿Ya se te subió? Ay, mi amor. ¿Qué? Sal de aquí. No. No, el amor. No. 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 No te agrada. No. 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 Tentino. No. No. Por favor. No, basta. No, no, basta. No te haré. ¡Mamá de llaves! ¿Sharon? Lo siento.